Bienvenidos señoras y señores, esto es nuevamente lo más top Hoy le vamos a presentar un video espectacular Claro que le vamos a presentar video porque no presentamos otras cosas que son los videos Antes de ir al material vamos a enviar saludos a todos los fans de lo más top Y el presidente del club de fans era el gordito Fidel Martínez El gordito Fidel Martínez, Fidel Martínez, lo más top está dedicado a vos Fidel, este es para vos, este, este es para vos Fidel Aplastar por el plane de plaga Algunas minas se quedan solas, te dan la vuelta y sos cornudo No te das ni cuenta, están en tu pieza, mira tu cabeza, sos un cornudo Vas a trabajar, empiezan a entrar a monten más tu mina Se arma una partusa y miren, pero Chávez anima Elige pareja, elige paquita, elige la que le gusta La lleva en el yate y vos en tu casa, con una calentura Algunas minas se quedan solas, te dan la vuelta y sos cornudo No te das ni cuenta, están en tu pieza, mira tu cabeza, sos un cornudo Algunas minas se quedan solas, te dan la vuelta y sos cornudo No te das ni cuenta, están en tu pieza, mira tu cabeza, sos un cornudo Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia Y estoy trabajando mi amor, ahora estoy saliendo del palacio Y en... sí, salgo del palacio y me voy al parlamento Sí, no, no... Espera que un ratito, te llamo enseguida, viene un señor junto a mí, viene un señor ¿De verdad? ¿Quién veo detalle boludo? ¡De verdad! Espectacular el video de este person que salió Bueno, nos vemos la próxima semana Esto fue Lo Más Toss ¿Ponera, putra de aquí? Pasan a su número, voten, seguro un aparato de su novio